Bien, pues muy buenas tardes, seguimos aquí trabajando, comunicando, platicando con todos ustedes, los seguidores de varias de las plataformas donde estamos dando a conocer el acontecer de este congreso agroalimentario que estamos celebrando acá en Guadalajara, México, un evento que reúne a especialistas que han estado comentando diversos temas en el encuentro de lo que son el ciclo de conferencias, pero también los proveedores de los productores, los técnicos, los asesores en diferentes temas. Y el tema del congreso agroalimentario, las dos palabras importantes, la sanidad, la inocuidad, que tanto se está permeando para que el productor asuma nuevas retos, nuevas tareas que está en la producción de alimentos. Y bueno, pues en esta mesa de charla, Mirza Castiñón, que es un personaje precisamente que tiene todo el bagaje, el conocimiento de la certificación y Francisco Rodríguez, pues es un especialista que yo le voy a ceder la palabra a Mirza, porque el tema que queremos transmitirles tiene que ver con eso, precisamente la certificación. ¿Y qué hay de eso, Mirza? ¿Qué le vamos a preguntar? ¿Qué vamos a platicar a Francisco en base a esta vivencia que tú tienes día a día? Así es, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Pues así, como mencionas, prácticamente la inocuidad y la sanidad son puntos ya fundamentales, básicos. No los cumples, no los tienes, no vendes, no te sirve de nada producir. Y es lo que queremos, pues ahora sí, que de la mano todo el sector agroalimentario, pues hacer que los productores lo implementen, lo entiendan y que realmente lo lleven de la mano día a día. O sea, no es un día sí y un día, no es todos los días de inocuidad, la sanidad son todos los días. En la inocuidad vemos o que es inocuidad, es un producto o la característica de un alimento que no nos va a hacer daño. Puede estar feo, puede estar como sea, pero que no nos enfermos. Y sanidad, pues igual, controlar plagas, enfermedades, para que de igual manera no se produzca pues alguna enfermedad que recaiga en la inocuidad. Pues ¿cuál es el progreso para una certificación, para que el productor realmente cumpla con todos los estándares? Pues tiene que llegar con la implementación. Nosotros en Inocuidad hacemos prácticamente toda la implementación. Hacemos como la primer parte y luego ya entramos a la segunda parte con un organismo de certificación. Francisco es de Control Union, es un organismo de certificación. Ellos como tercera parte son los que auditan a estos productores en cualquier esquema. Sí, es correcto. La verdad les agradezco muchísimo el espacio, la atención y es correcto lo que menciona mi compañera. La inocuidad y la sanidad son importantes, pero sobre todo el speech que traemos es que no solamente certifiques tus productos porque el comprador lo solicita. No lo certifique de esta manera. Certificate porque tú vas a agregar un valor a tu empresa. Certificate porque tú le vas a agregar un valor a tus empleados, porque tú les vas a dar en temas de responsabilidad social las herramientas adecuadas, o sea, las capacitaciones adecuadas. No solamente es porque el comprador me lo pide. Entonces hay que cambiar esa parte, esa mentalidad de que yo me voy a certificar tanto en orgánicos, como en Primus, como en Global Gap, como en Fairtrade, es meta, porque solamente me lo pide la plataforma o el comprador. No, hay que cambiar como ese chip y realmente sí es una inversión. O sea, porque así te preguntan, oye, ¿cuánto cuesta? Inversión financiera, pero también inversión en tiempo y en capacitación y demás. Totalmente. Entonces te preguntan, oye, pero es muy cara la certificación. No, y es año con año. O sea, cada año lo tenemos que pagar, pero es lo que a veces luego les decimos y es concientizar desde ahí al productor, decirle, sí, pero es una inversión porque, a ver, llega una cadena muy grande y te dice, ¿te quiero comprar? Una cadena de... Un food store. Un servicio comprador. Un servicio comprador. Igual un broker. El comprador. Sí. Y te dice, ¿estás certificado? Quiero toda tu producción. No. Ah, entonces no. Si tú ya es como... La palabra, cuando te estás certificado, ¿con eso te dicen? Sí. Es que con la certificación tú le das la certeza a los compradores de que son productos buenos, sanos, inocuos, dependiendo, aparte, si tienes orgánico, pues es un plus. Aparte, estás en ese mercado donde no aplicas ningún plaguicida, es una producción más natural. Si tienes responsabilidad social, quiere decir que a tus empleados le das todo lo que pide a la federal de trabajo. Todos los beneficios que el trabajador realmente merece. Desde ahí. Desde ahí. Y el estar laboral, que es un tema que estuvimos conversando también. Exactamente. Y en temas de Fairtrace, maneja mucho el tema del PPU. Entonces, son temas muy importantes que al final de cuentas, los trabajadores que ya están implementando este tipo de esquemas privados, porque son sistemas privados, los trabajadores están agradecidos. A mí me ha tocado ir a asistir a varias, ahora sí que, a reuniones, cuando vamos a certificar. El trabajador dice, totalmente se ha agradecido con la empresa porque se está certificando en Fairtrace USA, porque realmente nos valoran, no solamente en nuestro trabajo, sino que también a nivel familiar. Entonces, es una cadena. O sea, no es solamente certificarte porque yo quiero... No. Aparte de eso, es la trazabilidad. O sea, esa trazabilidad que... Rastrear todo el proceso. Totalmente. Que un Hallstor, un Whole Foods, te va a mencionar, oye, por si hay una, no sé, una enfermedad, o sea, un problema, entonces ellos van a tener toda la trazabilidad de dónde vienen, de qué fin te vienen, o sea, todo. Es muy importante. Yo creo que ustedes tienen una parte clave en el proceso inicial. Cuando hay inversionistas, hay personas que tienen la idea de invertir en un proyecto de aguacate, de berries. Vamos poniendo el ejemplo de berries. Un inversionista, pues empieza a ver las condiciones de suelo, de agua, el lugar, la inversión, los números, a quién le voy a vender, la planta, y piensa desde el primer momento el aspecto de la certificación en la parte laboral. O sea, entonces, ¿cómo ven eso? Porque me parece que eso es lo nuevo que tiene que considerarse su plan de negocios en una idea, ¿no? Creo que generalmente nosotros vemos más esa parte como asesores, a lo mejor. La mayoría de productores no a menos de que tengan como una apertura más amplia que decir, bueno, a ver, voy a poner este proceso, esta producción que necesito, o sea, realmente voy a cumplir, toda la infraestructura, voy a cumplir. O sea, no es lo mismo de, ah, solo pongo una explanada y aquí empaco todo, no. Todo tiene que haber un baño, tiene que haber lavamanos, cuántos, dependiendo de la norma, hay cantidades de lavamanos así exclusivos que debe tener, si va a ser orgánico, qué debo poner, qué no. Entonces, hay productores, ya nos ha tocado a nosotros que nos dicen, ¿sabes qué? Tengo el predio. Necesito que venga desde ahorita, visitas mes con mes y que me digas cómo construyo, qué pongo aquí, qué pongo acá. Casi casi así ver con el arquitecto, el mapa. Cómo lo voy a hacer, broquicito, así bien hechicito, para que al momento de la certificación, no lleguemos nosotros ya como asesores a revisar, y no es que eso está malo, tienes que modificar, acomódale aquí, desde inicio. Y eso lo hacen ustedes. Nosotros lo hacemos así. Y ahí, Francisco, ¿cuál es el rol? Ok. Nosotros lo que hacemos, primero implementamos, ajá, si yo quiero hacer, o me piden una certificación, o yo quiero certificarme. Nosotros lo que hacemos es que vamos, nos visitamos, vemos qué tienen, qué no tienen, y les ayudamos a que cumplan con todo lo que piden, las normas que quieran. Y no cuidar, responsabilidades sociales y mal. El check list. El check list. Aquí están del 1 al 20. Las guías. Del 1 al 1. Del 1 al 1. Dependiendo del esquema. Que toque nota, ¿eh? Porque es importante. Sí. Y dependiendo de cada esquema, por ejemplo, a veces que nos dicen, es que yo quiero primos y global. Hay que homologarlo, saber cuál es el sistema que pide de un punto, el más estricto, a ese nos vamos. ¿Pensando en los mercados o no? No necesariamente, o sea, ahí está. Por ejemplo, Estados Unidos te pide más primos, Europa te pide más global gap. Ah. Entonces, dependiendo del mercado, es a dónde vayas. Si es orgánico, obviamente, en México es el EPO. Si vas a Estados Unidos o vas a comercializar allá, es Sudanopia. Pero entonces, en el país en el que esté, es la norma. Sí. Nosotros los implementamos, los dejamos listos. Ya que están listos, entra un órgano de certificación, en este caso Francisco Control Union, a hacer la auditoría y revisa lo que nosotros implementamos y revisa que el productor tenga todo. Entonces, ¿tú calificas a Mirza y no al productor? A los dos. A los dos. A los dos. Literalmente, hacemos la auditoría tanto a Mirza como también al productor en ese momento. Exacto. Entonces, ahí van. Si me reprueban, es por culpa de Mirza. Entonces, más con Mirza. Ajá. ¿Qué pasó ahí? Sí, ya me lo tenía listo. Y es que nosotros somos los asesores, estamos el día de la auditoría, entonces es revisión para ambos, para el productor y el actor. Y la actualización, perdón. Totalmente, pero totalmente tiene razón. O sea, no es lo mismo venderte un esquema privado, una certificación privada. O sea, primero hay que saber a qué mercado vas dirigido. Exacto. O sea, no es vender por vender. O sea, no es lo mismo si tú vas a vender a Estados Unidos, a Canadá, a Japón, a Europa, incluso a Medio Oriente. No es lo mismo. O sea, son diferentes esquemas, diferentes particularidades que tienen estos esquemas privados. Entonces, es cuando ahí. Mi pregunta es, ¿a qué mercado vas? Y ya después de ahí, ¿sabes qué? Yo te recomiendo globalidad. ¿Sabes qué? Yo te recomiendo Rainforest Alliance va a venir muy fuerte por este tema, por este mercado. Si estás en Estados Unidos, vete con Primus, Primus FS o vete con un Fairtrade USA desde Estados Unidos. O sea, depende mucho. Sí. O también se pueden hacer muchas las equivalencias en los orgánicos, como el NOD, como el USCOEA para Canadá. Y al mismo tiempo, los insumos. Insumos. Es una parte muy importante que porque todos tienen los insumos orgánicos y todos te venden como los insumos orgánicos. Y un error que yo veo muy particular es, mi insumo orgánico es por hombre. Hombre, ¿qué es el señor? Es que siempre he platicado de eso porque a nosotros llegan y dicen, quiero certificar, quiero mi certificado de hombre y de mi insumo. Ok. ¿Qué certificación hombre? Hombre es el organismo. O sea, es un organismo de certificación. Por eso, hombre. Entonces, es como cambiar la pregunta. Sí, tiene que orientar totalmente. ¿A qué mercado lo vas a vender? Entonces, ¿qué más? Este o este. Entonces, ahora sí, ese es. No es como hombre, es una marca. Sí, claro. Entonces, ya es como orientar también al producto de la verdad. Esa parte. Correcto. Hombre, es una casa certificadora igual que nosotros como Control Union. Y nosotros también colaboramos y nosotros también te auditamos y certificamos tu producto, ya sea para Estados Unidos, para Japón, para Europa, para Canadá. Entonces, también ahí colaboramos mucho. Pues realmente son los requisitos que ahora los mercados te marcan porque, bueno, pues el crecimiento de una nación se mide por el Producto Interno Bruto, el PIB, el PIB Agropecuario Mexicano, pues es creciente. Y yo creo que mucho tiene que ver atrás de ese, el trabajo de la certificación para conquistar esos grandes mercados que están logrando. Ustedes están haciendo una tarea fabulosa de formación de productores, orientar a los productores. Y déjenme decirles que son muy jóvenes. Yo hace 25 años, yo tengo ya bastantes años en el sector, yo empecé a escuchar la palabra hace 20, 25 años, las buenas prácticas agrícolas. Todo eso, eso es para mí como que una base, como que se fueron creando cimientos y el productor lo fue asumiendo, lo fue adoptando. Yo pienso que en base a eso, pues ya una certificación y un productor ya sabe de lo que están hablando en general. No sé si estén de acuerdo en eso. Sí, así es. Es que todos son como pilares. Les digo, cuando les doy una clase, cuando hay una capacitación, hay como pilares. En este sector, las buenas prácticas, tanto agrícolas como de manufactura, son la base. Tienes que implementar eso, más los requisitos de cada esquema, o sea, lo muy particular. Y es lo que se certifica. Y ahorita la parte de inocuidad, ya si no lo tienes, no vendes. Porque es como la característica de que haces las cosas bien, de que tu producto está bien, no va a hacer daño. Pero viene muy fuerte la parte de responsabilidad social. Ya hay, pues, comercializadoras muy grandes a nivel internacional que dicen, si no lo tienes, no te compro, o te dejo de comprar, o ya no entras. Entonces, ya todos están migrando. Por ejemplo, están las certificaciones. Meta, que no es una certificación como tal, sino de teoría de cumplimiento. Y la verdad es que ya todos los productores están en eso. Están metidos. Y esta meta, por ejemplo, es para todo el sector. Todos. Les aplican los mismos puntos, tanto para el agro, para... Está más uniformado. Sí. O sea, es un punto en el que se tiene que, pues, gestionar bien. ¿En dónde estás parado? ¿Qué esquema es? O sea, ¿cómo lo vas a vender? Para ver cómo te toca implementar ese punto. Sí. Es una de las normas que está más fuerte sobre los temas de responsabilidad social y sustentabilidad. Toda la parte ambiental viene muy fuerte. Ahorita les puedo comentar cuando entran en vigor varias normas. Porque si el agua se nos está acabando, todo el medio ambiente, pues ya los recursos se nos están acabando. Entonces, ya todas las certificaciones de la mano con todas las empresas grandes o de comercialización, ya las están implementando y pidiendo para que se hagan desde abajo. Sí. Entonces, hablamos de certificación. ¿Se certifica al productor o a la empresa? La empresa. ¿Al productor? La razón social. Para las dos. Puede ser para el productor que tiene como la razón social de persona física o puede ser al productor que tiene relación social moral. Sí. Bueno, y es muy importante lo que está mencionando. Todo va en temas de sustentabilidad. O sea, va muy de la mano con la agenda 2030. En este caso, considero que Global Gap ha estado haciendo una labor muy importante. Son como los que están metiendo la vanguardia, sobre todo en temas de sustentabilidad. Sí. En febrero del 2023, Global Gap tiene su versión 6.0, que va más enfocado a estos temas de sustentabilidad. Sí. Y me da, la verdad, mucho gusto y conocer que están haciendo esto, Global Gap, porque lo comentamos anteriormente. ¿Qué es lo que México exporta? México exporta, sí. El mayor es en temas de berries, en temas, obviamente la cerveza la exportamos muchísimo, el aguacate, sí. Pero, ¿qué es lo que realmente estamos exportando? Estamos exportando agua y el agua no la estamos acabando. Entonces, si no tienes tu empresa con ciertos esquemas, con ciertos requisitos de que realmente te estás acabando el agua y eso ya no va a haber más. Exacto. Entonces, ya no vas a exportar. Entonces, hay que cuidar también nuestro medio ambiente e ir respetando también con las normales. Yo creo que esa palabra de la sustentabilidad, sustentabilidad, y a lo que estás mencionando, va acompañado de un sello, ese sello a lo mejor invisible, pero el sello del medio ambiente, el sello medioambiental engloba todo tan importante. Y creo que lo estamos asumiendo todos en nuestra responsabilidad, instituciones, productores. Sí, es que como en todo, o sea, es paso a paso, es ir concientizando, porque ahorita en cualquier lugar dices, salgo un tema sustentable y es como, ajá, ¿y en qué me benefician? Entonces, es concientizar. La palabra clave es concientizar a cualquier persona, a un productor, a una persona, o sea, es la sustentabilidad para cuidar nuestro medio ambiente. Así como mencionó la norma Global Gap, ya lo mete como un requisito en esta nueva versión 6.0. Los puntos que cambian son sustentables. Todo viene enfocado a cuidar el medio ambiente, agua, suelo, aire. Entonces, lo que se tiene que pensar, de hecho, ya ampliaron por tantos requisitos, empezó siendo así como menciona en 2023, cambió hasta en enero del 2024, como para dar chance a todos los productores a que lo implementen, porque es obligatorio. Sí. Entonces, sí es un tema muy importante, que sí recomendamos que lo vayan trabajando, lo vayan implementando, para que cuando llegue el tema o el momento de hacerlo, ya estén preparados. Sí. Porque no son temas tampoco tan fáciles. Tan fáciles, ¿no? Y en realidad yo he escuchado productores y lo expresan, cuando dicen, sabes que estoy cuidando, más que cuidar mi cultivo, que se desarrolle y tenga más productividad, tengo que cuidar mi medio ambiente, porque es lo que me va a ayudar, incluso más que la planta en sí, ni suelo, por ejemplo. Entonces, ahí esa cultura que está permeando. Pues son los temas que estamos desarrollando aquí en el gran congreso, en el foro agroalimentario, con sede en Guadalajara. Y bueno, Francisco, yo te pediría tu nombre, contacto. Es muy importante porque muchos seguidores van a darse cuenta de lo que estás haciendo, ubicación, todo. No, esta sí es parte comercial, porque justamente eso es permear y nosotros como medios, pues decirles. Entonces, ¿dónde te encuentran? Muchas gracias. Sí. Mi nombre es Francisco Javier Rodríguez Naranjo. Ahora sí que comercial de Control Union. Yo estoy ubicado aquí en Guadalajara. Sí. Mi mail, me pueden contactar a frodríguez arroba controlunion.com. ¿En la página web? La página web es controlunion.com. Lo pueden ver. Ahora sí que es una página web muy global, ya que estamos en 80 países. Pues una empresa de 100 años, de origen holandés. Entonces, ahora sí que en la página web pueden revisar todas las normas, todos los esquemas que tenemos. Y no solamente en temas de agros, sino que también estamos revisando, estamos en temas de acuacultura, estamos en temas también de forestal, de textil. Ahorita estamos muy fuertes. Está viniendo muy fuerte el tema del cálculo de huella de carbono, la huella hídrica. Entonces, como Control Union, la verdad, mi casa certificadora, creo que estamos bastante completos. Y con mucho gusto los podríamos atender. Ahí, frodríguez arroba controlunion.com. Y encantado. Más que nada recibirlos. Y con mucho gusto yo los voy a atender. Muchas gracias, Juan Francisco. Mirza, pues, ¿quién no te conoce? Pero también a todos los seguidores que, pues, todos tus, digo así, todos tus generales, todos tus datos. Pues nosotros estamos como Inocón de México. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales para que nos sigan. Tenemos muchos cursos. Vamos a sacar un curso próximamente de la versión 6 de Global Gap. Nosotros somos parte del programa de instructores aprobados de Global Gap. Nos pueden encontrar, les digo, en todas las redes sociales, en nuestra página inocondemexico.com. Y, pues, ahí estamos, a la orden. Muy bien, pues, a los buscadores, ya saben, certificación. Ahí van a desplegar todo ese tema tan importante. Y, pues, qué decir, estamos prácticamente en el cierre, ¿no, Cristin? Bien, Fabi, pues, ya vemos aquí que creo que es la última etapa de la plática del día de hoy. Así que, pues, nos van a ver las innumerables entrevistas y pláticas que estamos haciendo en este foro. Así que, pues, agradecemos la atención y un saludo a tantos seguidores de Centroamérica, Sudamérica y, por supuesto, México, incluso varios de nuestros mexicanos en Estados Unidos que están muy atentos a esto. Así que, pues, buena tarde y damos por terminada esta charla. Gracias. Muchas gracias. Gracias.